¡Mi señal, compita! ¡Tiempo! ¡Vamos! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, va como lentito. ¡Más rápido, Elías! Asegúrate que queda encendido. ¡No quedó encendido el primero, Elías! ¡Rápido! ¡Ay, lentito, Elías! ¡Ay, pa' la próxima, compita! Se va pa' Chivo Chivo. Mi modo, pues, venga pa' acá. Siguiente participante viene con premio. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama este niño? Neymar. Neymar. ¡Ah, no me digas que se llama Neymar! Sí. ¿En serio? ¡Ay, le hubiera puesto Ludwig! Michelle. ¡Ah, y se llama Neymar el bebé! ¿Neymar qué? Neymar Josué. ¿Neymar Josué qué? Vergara Durán. O sea que cuando vaya a la escuela va a decir, Neymar Vergara. ¿Verdad? ¡Eso! ¿Tú tienes Facebook? Sí. Vamos a ver tu Facebook. Y tú tienes tamaño pa' tener ese bebé, oye. Vamos a ver el Facebook de Michelle. Increíble. Vamos a ver ese Facebook, yo quiero ver para ver qué. Yo también quiero. Ella puede ver ese perfecto. ¿Esa boltereta? ¡Michelle, ¿eso qué es? Oye, me empujaron. Oye, pero esa eres tú. Sí. Casi te desnucan, oye. ¿Quién te tomó esa foto? Tú. ¡Ay, mira! Una amiga. ¡Qué güey! Michelle, hay otros trajes de baño bien bonitos, oye. Los venden en las tiendas bien bonitos. Es que ya no iba para la piscina, Ludwig. O a ti te aventaron con tu ropa. Me aventaron. ¡Claro! ¡Qué bueno que fue tú a mí, que esto es tu amiga! ¿Puedo? Manda un saludo. Ocho si quieres. A mi abuela, que la amo mucho, y a mi primo, que me está viendo, Foncho. Foncho. Dale, pásale el bebé a Ryan, pues. Ryan, estás dormido, cuidado, lo despiertas. Él es bueno con los bebés, así que tranquilo. Bueno, pues. Cuidado, chiquillo, se despierta. ¡Y me despertaron al chichi! Se lo dije, se lo dije. ¡Ay! A ver, tú, Ludwig, para ver si tienes suerte. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, rápido! A ver, a ver, a ver, a ver. Es un LED de 32. Es un LED, es un LED. ¡Ay! A ver. ¡Ay, agarra lo que se está desatado! A ver, ahora sí, quedaron todos encendidos, ¿o no? A ver. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, ¿qué pasó en producción? ¿Alguien vio algo? ¡Ay, hay uno apagado, hay uno apagado! Ni modo, pero para la próxima, Michelle. Siguiente participante, venga para acá. Aquí estamos con, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo dice? Con la señora Nancy. ¿La señora Nancy? Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás señora Nancy? Tránsito. ¿Quién? ¿Tránsito? Sí. ¿Usted se llama Tránsito? Así mismo. ¿Ah? ¡Guau! Espérate. Espérate. ¿Cómo le pusieron Tránsito? ¿Tránsito? Sí, es. ¿Por qué? ¿Usted como un tranque? ¿Cómo un tránsito? Oh, ese nombre significa estar dormido. ¿Estar dormida? Sí. ¿What? O sea, Tránsito significa estar dormido. Así mismo. ¿Y de dónde viene ese nombre? Sí, viene de los antepasados. Yo pensé que me iba a decir eso viene de los Andes. De los hebreos. De los hebreos, dice, de los antepasados. Usted no es de aquí, ¿verdad? No, claro que no. ¿De dónde es usted? Soy salvadoreña. Salvadoreña. Bienvenida a todos, señora Tránsito. ¿Y tiene segundo nombre usted? ¿Usted cuando está bravo a la gente le dice tranque, ah? ¿Cómo le dice? No. ¿Cómo? ¿Tránsito qué? Mari. Tránsito de María. ¿Y cómo le dicen de cariñito? De cariño Mari. Mari. Ah, yo pensé que era tránsito. Sí, porque decirle transitita va a ser un problema. Sí. ¡Transitita, tráiganme! No. ¿Y usted qué hace acá en Panamá? ¿Qué se dedica? Sí, aquí vivo porque ya tengo cinco años de estar viviendo acá. Ah, qué bien. Pero está casada que trabaja, ¿cómo anda en tránsito? ¿O está en tránsito por acá? No. Estoy viviendo acá, casada ya. Ah, bueno, ahí se casó. Bueno. O sea, que usted hizo stop, acá se parqueó. Así mismo. Vamos a jugar, pues, venga. Oiga, la rapidez. Mucha rapidez. Sé rápida. Oye, Natalia. ¿Qué? ¿Recuerda a la señora Tránsito que se va a ganar? Señora Tránsito, si usted logra... Ganar se lleva a casa un LED de 32 pulgadas. Señora Tránsito, con todo hasta allá, a toda velocidad, cuando llega allá se me viene de reboche. ¿Oye? ¿Vio? Ya. Vamos, pues. Y... ¡Tiempo! Cuidado con las boletas porque la cosa de la calle está dura. ¡Denle rápido! Ese tránsito está pesado. ¡Púrese! A ver, vamos, vamos. ¿Qué pasa con ese tránsito, vio? Lentita. Venga, para la próxima. Había el tranque. Eso fue un tranque. Son... Había el un tranque. Son... Siguiente participante. Natalia. ¿Qué? Aquí está Johan. Preparado, compadre. A mi señal. Cuidado, agárrese eso. Y... ¡Tiempo! Eso. Vamos, rápido, rápido, rápido. Borra, borra. Eso, 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 eso. A ver, lo encendió. Ay, no lo encendió. Sí lo encendió. A ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Ayala, no sé. No sabes. Repetición. Quedaron todos prendidos. ¿Encendidos? ¿Están todos? Sí, están todos, están todos. Repetición, Johan. La cosa está que puede ser que sí, como que puede ser que no. Vamos a ver, repetición. Por favor. A ver, 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 a ver. Vamos. Ibas bien, pelado, ibas bien. Mira, 8, 7 segundos, 6 segundos. Ibas súper bien, 4 segundos. Ibas súper bien, 2 segundos. Ahí va. ¡San, plavias! Ah, no. A la próxima, compita. Siguiente participante, aquí está conmigo ya. Venga, para acá. Tengo saluditos, Ludwig. ¿Para quién, bonita? Cuéntame. Para la abuelita Judit Zamudio, que está cumpliendo sus 84 años. ¡Wow! Sí, una Judit, felicidades. Oye, mi tía Judit ya también estaba cumpliendo años en Nueva Rejada. Preparada, bonita. A mi señal. Y tiempo. Oh, está bien, es rápido. Vamos, Cristi, vamos, Cristi, Cristi, Cristi. Ay, no. Cristi, ¿qué pasó? Eso está mal. Muy lentita. Estén lentita, Cristi. Para la próxima, venga para acá. Esta sí lo va a hacer. Madeleine, preparada, mi señal. Póngase ahí, entonces. Y tiempo. Vamos, Madeleine, Madeleine. Naomi hasta Torrijos Carter, de parte de su mamá. Canelita. Viene de... ¡Una mano, no seas viva! Dice que la bebé dice como tú. ¿Cómo dice como tú? Se lo ganó. Ay, no. 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 Me cumbó una mano. Viste, la que sigue, tío, el que sigue. Venga para acá, siguiente participante, Alexander, ¿cómo estás? Alexander Pires, ¿de dónde es que escuela vienes tú? Del Beckman. ¿De qué colegio es ese? Beckman. Del Beckman. Ok, vamos a ver. Vamos a jugar. Pues, Natalia, ¿cómo va el Twitter? ¿La gente está viendo fotos? Sí, por acá ya me han dicho, ahorita vamos a colocar las fotos para ver. ¿De verdad? Sí. Las fotos creativas. Voy a evaluar esas fotos para verlas. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ver fotos creativas. Vamos a ver, vamos a ver qué fotos han mandado. Entre más creativas sean, entonces se puede llevar. ¡Ah! Muy chistositos. ¡Mira, igualito! Muy chistos. Eres un chicken litter. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa que veo! ¡Me encantó! Él se lleva el primer boleto. ¡Qué chistosos! ¡Qué chistosos! Faltan nueve. Bueno, se llevó un boleto, por chistosito. Quedan nueve boletos. Ok. ¡Hola! ¿Preparado? Venga, pues. ¡Tiempo! ¡Ven, rápido, 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 compadre! ¡Volando, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! Oye, ¿lo encendió? Sí, 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 sí. ¡Vamos, vamos! Pues ya, ok. Vamos a ver. Vamos a ver, revisar. A ver, a ver. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué? Este no lo encendió. Para la próxima vez. ¡Ay, no! Pues no me dio ni la mano. ¡Y te chifió! Ni me choteó. ¡Te chifió! Vaya, pues. Mentira, mentira. Venga, para acá. ¿Cómo está usted, Susanne? ¿Preparada para jugar? Vamos a jugar, pues, dele. Con cuidado, que viene con barriguita, viene con premio, Susanne. Y, tipo. Viene, Susanne, viene, Susanne. Oye, Denise y Joseph en Villarrica. Están en sintonía de parte de Chicho. Eso, eso. Revisa que se enciendan. Eso, sigue. Revisa que estén todos encendidos. A ver. A ver. Está bien. ¿Encendió? ¿Encendió? ¿Están todos encendidos? Sí. A ver. Repetición. A ver, Susanne, tienes posibilidades. Vamos a ver. Pareciera que lo hiciste, pero no sé el tiempo cómo te fue. Ahí vas rápido. El problema fue cuando venías de Reboch que ibas lentita. Y viene, 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 viene. Cuatro segundos, tres segundos, Dios. A ver, a ver, a ver. Ahí es donde estaba yo sufriendo. Un segundo. Y... Ay, no. Antes de... Bueno, la próxima, Susanne. Gracias por venir. Siguiente participante. ¿De qué colegio vienes tú? Benman también. Del Benman. Perfecto, hermano. Venga, Alejandro. Vamos. Y... Tiempo. Eso, va rápido. Eso, eso. Natalia, recuérdala que se gana. Se va a llevar un LED de 32 pulgadas. ¡Vamos! ¡Vamos, un LED! Revisa que estén encendidas. Revisa que estén encendidas. A ver. Te dije que revisaras. Mira, las que tenías enfrente. ¡Ay! ¡No puede ser!